Desde un perro que camina en dos patas hasta una tostadora que te ocupa Bienvenido a Kepley Hoy presentamos Top Curiosidades y Referencias de Diamantito 3 Número 1 Vale, en esta primera imagen podemos ver como Mai sale de una caja Esto hace referencia a cuando Trollino lo adopto Y de ahí pues ya la han comenzado a grabar y eso vale Así que esto hace referencia al momento de llegada de Mai a los copas Número 2 En nuestra segunda imagen nos muestra como Mai va escalando como escaleras o peldaños Esto nos hace referencia a la cantidad de los subs y el crecimiento que él ha obtenido durante esos 3 años de carrera en Youtube Número 3 En nuestra tercera imagen podemos ver como Mai entra en una cueva Esto nos hace referencia a la canción de No Mire Más No sé si ya la has escuchado pero bueno Ustedes meten en el canal de Mai y escriben canciones y ahí sale vale Así que esta es nuestra tercera referencia y curiosidad Número 4 En nuestra cuarta imagen podemos notar como hay dos diferencias La primera es el portal que está al fondo Ese portal no hace conocer cuando Mai estaba en la serie de dimensiones como Anutinenka, Trollino y otras personas De ahí pues ellos hacían portales y iban en dimensiones en dimensiones y eso vale Y en el lado izquierdo vemos a Mai como en una montaña de diamantitos y de huesos Eso nos hace conocer pues que viene de la canción anterior que es Diamantito 2 vale Número 5 En nuestra quinta imagen podemos ver también como hay dos referencias La primera son esas dos manzanas y el corazón roto Nos hace referencia a la canción que hizo Mai de UHC Y en abajo vemos dos personas que tienen los ojos como torcido Esas dos personas son Mokus y Ambrosio Que son los nubes que salían en los videos de Mai que crack Número 6 En nuestra sexta imagen podemos ver como hay heroine de fondo Ese heroine pues no sé exactamente a qué se referencia Pero lo que tengo en mente es que es donde salía Mai como en un rookie block corriendo O también puede ser cuando a Mai en un video se le presentó el heroine Hay real simón y chingada vale No sé si fue en un video de Mai o otro lino Pero heroine si ha salido en videos de Mai que crack También puedes mover como hay otra referencia de canciones Que está Mai con la corona dentro del lino que también hace referencia a Diamantito 2 Como está el Pikachu Mai que hay dos Pikachu Mai Y está Mai humano con su traje de perro Que hace referencia a la canción de una sonrisa vale Así que en esta imagen tenemos esas referencias Número 7 En el número 7 un poquitico más allá del 6 Vemos como Mai está acostado a controlar en una cama Eso nos hace referencia a la hora de mi querido También podemos ver como está Willyrex gigante ahí Y no hao a lo grande Eso porque es el dios de Mai El dios que él siguió los pasos y todo eso Y nunca dejará de Mai querer a Willyrex Así que ahí están esas dos referencias Número 8 En la imagen número 8 Otra vez otro poquitico más allá que el 7 Podemos notar como está Mai, Trollino y Timba Con un diamante y un monstruo atrás Eso nos hace referencia al libro que ellos sacaron De Mai que crack, los combas y el diamantito legendario Número 9 En la imagen número 9 Podemos ver como está Mai Con la estrella maldita está Mikellino y está Mai.exe Eso nos hace referencia a la canción de Sonríemats Número 10 Podemos ver como está Mai y Flex con un hueso Esto es una curiosidad y una referencia a la canción de Darte un Hueso Que hicieron ellos por diversión Así que esa es otra curiosidad y referencia Número 11 En el número 11 podemos ver como está Mai, Trollino y Timba Como en una cárcel Este pues de lo que yo tengo en mente Es hacer referencia a los videos de escapando de las prisiones Nos atrapan en la prisión De policías y ladrones Bueno de todo lo que ha hecho Mai sobre las prisiones Número 12 En nuestra imagen número 12 podemos ver Mai con el pastel de 10 millones Eso nos hace referencia a cuando uno le dice a Mai no seas glotón Que también sale en la canción de Diamantito 2 Mai no sea glotón ¿Vale? Porque ahí ya coge el pastel y se lo come el entero y no comparte Número 13 En la imagen número 13 podemos ver a Mai comiéndose un libro o un cuaderno Como ustedes lo quieran llamar Eso nos hace referencia a la canción de Diamantito 2 Cuando dice Mai no comas papel o el papel no se come Eso pues hace referencia a eso Y el tapete también sale en Diamantito 2 Número 14 En la imagen número 14 vemos unas personas riéndose Eso nos hace referencia y curiosidad a la canción de Mai Una sonrisa que la sacó cuando llegó al primer millón ¿Vale? De Mai Así que ahí está otra referencia y curiosidad Número 15 En la imagen número 15 podemos ver como Mai va entrando a un portal Eso es otra referencia a la serie de dimensiones que él estuvo con Tineka, Manu, Trollino y otras personas ¿Vale? Ahí está otra gran referencia más ampliada ¿Vale? Número 16 Y bueno Renita ya para finalizar en esta imagen vemos pues como unas sombras Como a lo lejos que están los compas saliendo disparados con un cohete Ellos sacan rajos y eso Así rápidamente hacia el cielo se fueron Y eso nos hace referencia a la rápida crecida que ellos tuvieron en Youtube La tendencia ¿Vale? Porque obviamente ellos suben los videos y de unas se vuelven tendencia Ellos cogen las visitas rápidamente Así que eso es otra referencia ¿Vale? Renitas Y bueno Renitas hasta aquí esta primera parte de referencia ¿Vale? Hasta la mitad del video Porque bueno y si ya se dicen Ay ¿Por qué hasta ahí? ¿Por qué tal tal? Es que son muchísimas más que hay Yo creo que a mí se me escaparon un montón Yo sé que algunos de ustedes ya conocían algunas Otras no Y eso es lo que yo quiero saber en los comentarios ¿Vale? También Renitas necesito que poner una meta de likes y de 200 likes Este porque si lo llegamos Ya mi compañero el señor ángel gamer que estará en la descripción de su canal Va a subir la segunda parte Que ahí va el vapor va a mostrar las otras referencias Algunas que se me escaparon Otras que él tiene Y también va a decir una gran teoría sobre la canción ¿Vale? Así que Renitas Nada más que decir ¿Vale? No olvides comentar Cuáles referencias ya conocías O cuáles se me pasaron Y eso ¿Vale? También No olvides compartir el video Con tu primo gato Con tus amigos Con todas las personas que quieras ¿Vale? Y si no estás suscrito Ya sabes que hacer Suscríbete para pertenecer a esta gran comunidad de ranas Porque las ranas dominaremos el mundo Si Yamai que es un perro dominó YouTube ¿Por qué no una rana dominar YouTube? ¿Ah? ¿Ah? Así que vale ranitas Hasta aquí el video Espero se me cuide muy bien No sé si ya se le acabaron la Coca-Cola o las palomitas Si no Pues me la manda aquí a colonia A mi casa ¿Vale? Para yo comer venas Así que ranitas Nos vemos en el siguiente video Y vamos con el otro